Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un Sofai Nachos especial Star Wars Preview porque todavía no lo hemos visto y luego sacaremos uno para después Si, cuando ya lo hayamos visto bien, que ahora lo que nos pueden son las ganas de teorizar con vosotros Exactamente, esto es un programa más de conspiración que otra cosa, ¿correcto? Para los que queráis llegar vírgenes a la peli porque podemos acertar en unas cuantas cosas Que bonito que se lo digas Anda que... 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 que primón eres Sebastián, ¿cómo se nota que volvemos a estar solos en el sofá, eh? ¿Quieres decirme algo? No, en serio, que vamos a soltar unas cuantas teorías que si preferís verlas a posteriori Por si no queréis saber nada de la peli, nosotros no sabemos nada Evidentemente es a raíz de lo que hemos visto y de lo que hemos pensado Que es mucho Sí Bastante, la verdad es que sí De todas maneras, aquellos que vayáis a ir al estreno Ahora día 20... día 18 Y no tengáis la entrada todavía ni os molestéis No quedan entradas, lo sentimos por vosotros Ajo y agua, haberlo pensado antes Si hubierais ido con nosotros Que tenemos la entrada desde hace más de un mes Sí, de hecho... Casi dos, casi dos, ¿eh? Casi dos, mes y medio al menos Señores, a ver, si conserváis las ansias Y si Internet se porta bien Vosotros alejaos de él, mejor Sí La semana siguiente habrá menos gente que estarán comprando los regalos Eh... O no O no O estarán comprando los regalos de Star Wars No sé, esta ciudad... Que ahora bien Esta ciudad para ser pequeña Se lleven a Navidad, es horrible, ¿eh? Sí En fin Bueno, vamos a... Bueno, vamos al lío Bueno La primera pregunta que nos surge de todo esto De todas las teorías que tenemos montadas ahora y tal Es... ¿Qué coño pasa con Luke Skywalker? El misterioso Mark Hamill que aparece el nombre en el póster Pero no aparece en ninguna de las imágenes ¿Qué pasa con él, Víctor? Ilustranos Vamos a ver Eh... Oficialmente, como ya hemos visto No se le ve la cara en el tráiler Evidentemente cuando viene la narración de La fuerza es muy intensa en mi familia Yo la tengo Y ves una mano robótica que acaricia R2 Dices, vale, este es Luke Muy seguro de eso Sí, sí, ese tiene que ser Luke Y por cierto Luke no es... No es Kylo Ren Eso para empezar Aunque luego ahondamos en Kylo Ren Hombre, de hecho Porque a Adam Driver se le ve la cara Y no es Luke Y de hecho Mark Hamill tampoco tiene ese físico Exactamente Y eso está teniendo mucho movimiento últimamente De hecho Aquellos que no hayáis visto Arrow Cosa que os recomiendo Porque la serie está mejorando con el tiempo ¿Quién sale en Arrow? Sale... Adam Driver No, a Mark Hamill Ah, muy bien Y haciendo de el Joker sin ser el Joker Claro, bueno Muchos de aquí sabrán que Mark Hamill ha sido durante muchísimos años la voz del Joker En inglés, evidentemente, en original Exactamente Que, bueno, a la gente le encantaba Yo lo he escuchado poco al Joker en original Pero la gente con Mark Hamill estuvo encantado durante muchos años Lo hacía muy, pero que muy bien La verdad que es muy buen actor de doblaje Sí Y de hecho como actor no deja mucho que desear Así que está bastante bien Pero bueno Sabemos que no es el malo Eso es lo que sospechamos Eso es lo que sospechamos Luke es la parte que más me coge en cuanto a teorías Está bien Tener una parte que no te esperas para nada para la peli Yo creo que Luke tira hacia lo que En el universo expandido y tal Se conoce como Jedi Gris Es decir Tú eres un Jedi Eres del lado luminoso Pero no estás ligado al antiguo código De Buah, no puedo tener familia Hijos y tal Y por eso yo creo Y también enlazo a lo siguiente Que uno de los nuevos protas es Es hijo de Luke O de Leia Pero yo creo que más hacerle Yo creo que es más de Leia Fíjate lo que te digo De hecho el negro seguro que no es hijo de Luke Estoy casi seguro Pero podría ser hijo de Lando Pero podría ser hijo de Lando Sabes cuando Lando y Leia estuvieron juntos Porque Han está en Carbonita Lo siento Han La soledad es muy dura Sí Pero bueno Pero al final te casas con ella Sí Bueno, pero el hijo ya lo tiene Exactamente Pero bueno Seguramente sea ella Quien sea hija de Leia Pero bueno ¿Qué pasa con Luke? ¿Qué puede ser de Luke? Un Jedi gris Dices ¿Tú qué crees? Yo que creo Yo, a ver Según estuve viendo Hubo una serie de conversaciones Con nuestro querido director JJ Abrams En el que Mark Hamill exponía Sus teorías de cómo Luke Se convertían al lado oscuro Y demás Así que es posible Que haya alguna cosa de estas en la peli Es harto probable Por eso no tenemos ninguna imagen de él Es lo que ha salido O lo que se ha estado comentando Por lo visto Que Mark Hamill comentaba Con JJ Abrams en cierta ocasión Ya sabemos que Mark Hamill y JJ Abrams Son amiguitos Sí Entonces Yo creo que sí Evidentemente si se lo han guardado En plan secretismo total Tiene que ser algo gordo Hay demasiado misterio Sí, porque a ver Hay cosas que se entreven Y también son importantes Como quién va a morir Sí Sí, eso lo vamos a decidir luego Pero Luke podría estar Evidentemente tendría que haber una justificación No creo que un guión Que yo asumo que está trabajado Vaya a dar un paso forzado Al lado oscuro Como sería el del episodio No, pero tiene Ya tiene sus pasitos Recordemos que Luke Es un personaje un poco gris ¿Vale? Es un poco ambiguo En el sentido de que Tiene rabia Es impulsivo Yoda le dice que Si abandonas el entrenamiento Ahora está en el verde contraataca Si abandonas el entrenamiento Ahora Posiblemente termines cayendo Al lado oscuro Y de hecho Él se va y abandona el entrenamiento Y sabemos que Yoda No suele equivocarse nunca Es verdad También es verdad Que Luke para ser un Jedi En el retorno del Jedi Tiene una apariencia más oscura Mister de negro Tiene la capucha Que todos los Jedi llevan capuchas Pero tienen una entrada En el palacio de Yoda Un poco en plan Sith En aquella época En el siglo X Y es verdad que cuando derrota a Vader Como has dicho Tiene un ataque de ira Que le acaba cortando la mano Y se da cuenta De que él tiene también La mano cortada La mano de Anakin Que es una puta manía Que tenía este George Lucas Cortando manos Es una cosa que yo no termino de ver Bueno en realidad Solo corta dos manos Si no contamos a Jango Donde apto seguido Le cortaron la cabeza ¿Ves? Es que es cortar manos constantemente No tiene sentido Fin Pero bueno Entonces sabemos que Kylo Ren No es No es Luke Skywalker Hasta ya estamos de acuerdo ¿Verdad? Exactamente Hasta ahí seguro, seguro Entonces ¿Quién cojones? Es Kylo Ren A ver Lo poco que he leído en una entrevista Es que viene de la Orden de Ren Que es como un grupo fanático Anti Jedi Total Vale Pero eso no explica nada Porque a partir de ahí Kylo Ren podría ser Yo la suelto Algunas tienen sentido Otras no Claro Podría ser Un clon de Anakin Skywalker Un hijo secreto de Luke Skywalker Que se haya pasado al lado oscuro Un antiguo aprendiz de Luke Skywalker Un aprendiz secreto de Darth Vader A lo Starkiller Otro Que sería raro Starkiller no está dentro del arco de las pelis Así que el otro es un poco entre comillas Starkiller es el del videojuego, ¿no? Sí El del despertar El de Power Sí, el poder de la fuerza The Force Unleashed Tuegres de Kylo Ren Yo creo que tira Dado su melena a lo Anakin Tira por algo parecido de sangre Skywalker Puede ser Si no es sangre directa En plan clon Yo lo único que puedo esperar De este personaje ¿Sabes qué es? ¿Sí? Que no se muera en esta peli Sí, por favor Yo lo he pensado Por favor Dark Mole Dark Mole Que a lo mejor es lo mejor Que tiene la amenaza fantasma Pero es que Dark Mole no hace nada Bueno, es que la amenaza fantasma Es una mierda, ¿vale? Partiendo de esa base Pero es que partiendo de la base ¿Sabes? Que justo el otro día lo comentaba ¿Sabes cuál es la cagada más gorda Que hace la amenaza fantasma? ¿Todo? No La más gorda La más gorda Y más que Jar Jar Binks Que es cargarse a los dos personajes Que son más molones Vale Al margen de todo lo demás, ¿vale? A ver Vamos a partir de la base Y aquí me voy a meter un poco Para aquellos que os guste Dark Mole Incluido tú Dark Mole es una mierda No, o sea Vale Visualmente mola que te cagas No te voy a decir que no, ¿vale? Y ya está ¡No hace nada más! Claro No hace nada más Claro Pero es que ese es el problema Que no le dejan hacer nada más Vale, pues entonces Lo poco que hacen la peli Es poco Y cuando tal Se lo cargan Y hace menos Entonces como personaje No es nada Ya Estamos de acuerdo aquí, ¿no? Pero como malo Con su trasfondo Más elaborado y tal Podría haber sido algo mucho mejor Exacto, ¿vale? Ese es el problema Entonces es una cosa Es decir En la trilogía moderna que no existe ¿Vale? Que aquí estamos los dos de acuerdo La trilogía moderna no existe Correcto Exentamos unas bases ¿Vale? Josh Lucas es un inútil ¿Vale? La verdad es que sí Los malos Son malos genéricos Que mueren constantemente Correcto Estamos de acuerdo hasta aquí, ¿no? Sí Entonces Sabemos que el estilo de Star Wars clásica El malo O los malos Duran durante toda la trilogía Es decir Es un malo recurrente Yo creo que Es un malo que se desarrolla y demás ¿No? No va a morir En esta peli ¿Vale? Yo espero que no Yo espero que no muera Y creo firmemente Que no va a morir Vale De hecho creo que va a derrotar a Finn A negro Al final de la peli ¿Tú crees que lo va a derrotar? Que lo mate No estoy seguro Es una de mis teorías Derrotarlo Yo creo que sí Porque Finn No es Jedi Aunque lleve el sable azul Y en los trailers Se le antoja torpe Manejando la espada Igual es que es nuevo Claro Pero Kylo Ren no lo es Tú le ves al tío con su espada Y le ves ahí con poderío Yo no creo que Finn pueda derrotarle Al menos solo Solo Otra cosa es que tenga ayuda de Rey Eso puede ser Vale Rey es la chica ¿Verdad? Rey es la chica Rey es la chica Que yo intuyo que es Skywalker Si no Yo pienso que es la hija De Han Solo y de Leia Podría ser la hija de Han y de Leia Porque además se ve que Que tiene Se ve que tiene rollo Con los dos en el sentido De que tiene más cercanía Claro Luke no sale No sabemos la cercanía Que puede tener con él Pero lo que se intuye Con Han y de Leia Se intuye cercano Lo que no tiene sentido Por la parte de Han y de Leia Es que ella esté en un planeta Apartado Trabajando de chatarrera Que eso si se sabe Bueno ¿Por qué no? Bueno si Claro Es decir Luke hacía lo mismo Claro si Estaba en un puñetero planeta Tomar por culo Haciendo de granjero Claro Pero en este sentido Luke se estaba escondiendo ¿Crees que tiene sentido Que ella se esconda? Ah Vale que Bueno En este caso no es el imperio Se llama el primer orden Aunque es Restos del imperio Evolucionados y todo eso Vale Que por cierto El cambio de los troopers Va también en la misma línea ¿En cómo? El traje nuevo de los troopers ¿Qué pasa con ellos? Es decir También va en la misma línea De los del primer orden Y todo el rollo A ver si Los troopers estos Los estos troopers nuevos Son del primer orden O sea Son como una evolución del imperio Vale Vale Vamos a descubrir evidentemente Más cosas en la peli Pero vale Si tira por ahí Vale Vale Porque a mi ahora Que se hayan cambiado ¿Qué vas a hacer con tu traje ahora? Lo vas a conservar Lo vas a cambiar Que por cierto Has visto Los trailers Se ha visto El primer orden Cuando sale ahí Formado en aquel planeta Es un rollo Mucho más fascista Del imperio todavía Parece ser Eso parece Parece ser Además con la bandera así Roja y todo eso Un poquito más nazi Un poco más nazi Tiene pintilla Tiene pintilla Pero bueno Veremos a ver Que nos demana ¿No? Si Ya te digo Sobre Sobre Rin y Y Finn Finn y Rey Finn y Rey ¿Vale? Rin No Rin es un reo Rin, Rin, Rin Hostia no Cállate No Sobre Finn y Rey Yo creo que aunque Finn Sea el que lleva el sable Láser En el póster Y el que se le ha visto Luchar en los trailers Yo creo que es Rey La que La que realmente Es la Jedi Que Finn lo lleva Por circunstancia O vete a saber Yo no Yo voy a creer Que es un Jedi Tú crees que sí Sí Más que nada Porque Samuel L. Jackson Una vez le llamó Ey yo Black Jedi Y el tío se le giró Y dice You my son Pues ese Por eso Así que para mí Samuel L. Jackson No se puede equivocar Por tanto Finn va a ser un Jedi Podría ser Sí Podría O sea Hombre A lo mejor Tenemos dos Pero Por buscar algo más Por pensar en algo más rebuscado Así en plan Plan freaky ¿Vale? El robot en el Jedi No Aunque BB8 mola Es una pelotita muy adorable A ver si es un buen sustituto de R2 Lo cual es difícil No, no es difícil No es difícil Bueno Si tienes que Si consigues copiar su carácter Que en realidad no es tanto Porque son pitidos Hay que quitar a R2 de la ecuación Y ya está Sí Que parece que lo han quitado De hecho O sea R2 sale Igual que sale 3PO Pero están en plan Ya no secundario Como Han y Leia Sino ya terciario Lo cual se agradece también A ver Si vas a renovar cosas Renueve A ver Sí Es de agradecer Ver las pelis A los personajes antiguos Pero si tienes que hacer algo nuevo Hay que saber De hacer algo nuevo Y nosotros también aceptarlo Como fans ¿Sabes? Todo eso si se hace bien Ellos Lucas Si se hace bien Aprende a hacer las cosas bien Mamorazo En fin Que el sable que lleva Finn Se supone que es el sable de Anakin Skywalker El sable azul Joder con el sable Eso sí que dura Claro O sea Ese sable se cayó en Bespin Con la mano de Luke Cuando Vader se la cortó Entonces ¿Ese sable es réplica? ¿O alguien lo ha recuperado? ¿Quién estaba en Bespin? Lando Lando Leia Finn ¿Quién tiene el sable de Luke? Ah pues mira Tiene el negro Lando es negro Ojo Hay mamá que se da lo que tiene el negro Uy 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 Ya veremos Ya veremos Pero Sobre el sable El detalle friki Mi puta idea Yo no creo que sea una réplica Yo creo que es el suyo Original ¿Quién es? No porque una réplica No tendría sentido a estas alturas Porque el sable que se construyó Luke Era diferente Aparte de tener un color diferente La encuñadura era diferente Era verde Bueno yo eso ya eres tú Que te fijas en estos detalles Para mí No sé Es ver un poco como Como tirar la cola Sí claro Pero puede ser importante Porque a nivel Aunque es una tontería A nivel simbólico Es el sable de Anakin ¿Sabes? Sí Eso sí Pero bueno Es que como Anakin para mí no existe Ya bueno Anakin existe cuando está sin máscara Ahí Exacto Exacto Que es cuando Es todo muy triste Y demás Que por cierto Conserva ahí su máscara En plan Meth Not even one No uses meta La meme de internet Esa Porque he dicho la meme Yo siempre pienso que es masculino Joder No Es el meme Es el meme Al menos en castellano Termina con E Es masculino A mí no me jodas Que se jodan los ingleses Entonces dirías que si termina E Es masculino Es femenino Como futbolista Pues sí Pianista Ya lo sé No tiene sentido Pero a mí me gusta pensarlo así ¿Vale? A ver Algo más que quieras comentar Antes de pasar a quien muere Sí Sí Que es una alegría Ver el mimo que le han puesto a esta película Es decir J.J. Brown la ha cogido como con ganas Es decir Hemos visto trabajos suyos antes Hemos visto Lost Hemos visto Bueno Estar Trek Hemos visto lo que hizo con Star Trek O sea Con el reboot de Star Trek Lo cual para mí es una buena señal Yo es que soy más trekkie que de Star Wars No sé Lo cual ¡Sorpresa! No Lo cual es curioso Porque a muchos fans No le gustó Yo al no ser fan de Star Trek Verlos de fuera Yo disfruté con las pelis Me encantaron las dos A ver El problema está Star Trek es una temática Que está ya como muy trillada Entonces Es más de lo mismo Dando el otro look ¿Qué pasa? Que a la gente que está Más mente de lo clásico Pues no le moló Porque era otra cosa distinta Bueno Yo la disfruté Yo personalmente Me gustó mucho Yo también Las dos Las dos Y la segunda Más que la anterior Pero Es que las dos son muy buenas Y la siguiente Pese a que no estoy J.J. involucrado Todo pinta muy bien La siguiente ¿Cuál? Viste el trailer Salió ayer Ayer martes ¿El qué? ¿La nueva de Star Trek? El trailer de la nueva de Star Trek Joder Yo me lo perdí Yo es que estuve viendo el trailer De la nueva de Independiente Que tiene una pinta de bodrio Bueno Hostia Que peñazo de peli Va a ser esto Bueno A grano Antes de pasar a las conclusiones finales Sí Queremos comentar nuestras teorías Sobre posibles muertes Porque Sí que es verdad Que aunque En las trilogías anteriores No hay complejo Martin O sea No empiezan a palmar personajes Sí que tenemos muertes claves A lo largo de la saga Tenemos a Obi-Wan Tenemos a Yoda Tenemos No Estamos hablando de buenos Vale Vale Pero no son claves Son secundarios Bueno Pero son importantes Es decir Son figuras importantes Incluso para lo que era La trilogía anterior El emperador El emperador Que se muere también Al final de la tercera El emperador y Vader Spoiler Para aquellos que no hayáis visto todavía De verdad Tira Va muriendo gente Mueren muchos Ewoks Por cierto Tengo una teoría también sobre eso Creo que el planeta que se carga Va a ser el de los Ewoks Fíjate lo que te digo Eso es lo que tú te crees No Estás seguro No Es lo que yo espero Ah vale Tú eres de ese tipo de persona sin alma Que da los Ewoks A ver No me puedo creer Que un montón de ositos de peluche con palos Ganen a los troopers Vale Pero una cosa es que no te lo creo Y otra que los odies O sea Que se jodan los estos troopers Por dejarse matar por ositos de peluche Ya está Pues ya está Como si yo soy Yo soy El nuevo Darth Vader Lo primero que hago Es cargar alimentos Pero así De paseo Para que sepan lo que hago Hombre Sería una táctica muy en plan Aquí estoy yo Sabes Yo no lo creo Podría ser Sí que es verdad Que hay un Bueno se ha visto levemente Y en el póster se ve Al fondo Hay una especie De nueva estrella de la muerte Llamada estrella asesina Que será más grande Que será más grande Más tocha Que de hecho parece un planeta entero Directamente Pero bueno Ese un poco recurrente Pero a mí no me molesta esto Vamos a hablar de que A mí sí Lo noto falta de originalidad Bueno sí Si no funcionaron las dos primeras No has una tercera más grande Para que la revienten igual A lo mejor has de pensar en sistemas de ventilación Más avanzados Que no dejen el núcleo expuesto Sí no sé Como sistema de rejillas No sé Vale que el primero era jodido Pero el segundo Es decir Es que en el segundo Ya te está cabiendo una nave Y no es que te esté cabiendo una nave Es que te está cabiendo el halcón milenario No tiene sentido ya No hablemos ya De los fallos de la estrella de la muerte Que son un par Muertes Yo tengo dos posibles finados ¿Vale? Tú dices uno Yo digo el otro Vale Lo que pasa es que no lo coincidimos Ya por eso yo digo el que coincidimos No es repetirse Sí De hecho creo que podrían morir los dos Pero igual es demasiado Es tu macho ¿Sabes qué pasa? Yo creo que va a morir Va a morir fin No va a morir fin ¿Por qué? Te lo explico Porque estoy casi seguro De que el cuerpo Sin vida o no En el que sale de Rey Sobre él llorando en el trailer Es fin Puede ser que esté vivo Puede ser que esté muerto Pero la localización Coincide Porque es el bosque nevado Donde se enfrenta a Kylo Ren Por la noche Y ya fijándose Con ojo biónico Se ve que lleva la chaqueta de Finn ¿Vale? Hombre Sería una putada Cargarte un nuevo prota En la primera peli Sería una putada Y de hecho El chaval este Porque es un chaval De 23 años Está súper ilusionado Y tiene pinta De que los dos Le han echado ganas De que lo han hecho muy bien De que le ha gustado mucho Su actuación Es muy fácil Es decir Sabes que cuando hagas esto Fíjate lo que le pasó A Harrison Ford Se metió en Star Wars De puta chorra Porque el que iba a hacer De Han Solo Le pilló una enfermedad A lo que fuera Y desde entonces Pues ha ido enlazando Indiana Jones Y todo el rollo Hombre Con Mark Hamill y Carrie Fisher No pasó Pero sí que es verdad Que una de las cosas grandes Por así decirlo De Star Wars Era que los protagonistas Eran actores desconocidos Por aquel entonces Y además Sumaleo Eso por aquel entonces Es George Lucas Sí Y además Sumaleo Que ahora es Disney Claro Tiene que ser encargado de la película Y JJ Abrams Sí Que JJ Abrams JJ Abrams es el director Que está todo el mundo Poniendo por las nubes En plan Tenía que hacerla Esta peli El propio George Lucas Al margen de la opinión Que tengamos de él Spielberg Otros directores Todos están diciendo Tenía que hacerla JJ Claro Porque Abrams Abrams es de la escuela de Spielberg Sí De la escuela De la escuela De Spielberg Digamos que en los noventas Spielberg era como el director Pues Abrams está siguiendo Su legado Y está cogiendo todo lo bueno Exactamente Bueno El tuyo Que yo me lo temo Chihuaca Chihuaca la palma Te lo veo a Ríos Claro Chihuaca la palma Yo me lo temo Y me va a doler muchísimo A mí no Yo también Es que me empieza a pillar de manía A los personajes peludos Ah bueno Claro Algo que me hace sospechar Es que se le ve En varias ocasiones Se le ve reventando una bomba Luchando contra soldados Se le ve demasiado en el trailer Se le ve demasiado en el trailer ¿Tú te acuerdas cuando te dije Que en Jurassic World Pasase lo que pasase Iba a terminar con el Con el Bicho de agua Pegándole boca a lo nuevo? Porque era el único Que salía comiéndose A otro dinosaurio No otro dinosaurio Comiéndose a una persona Exactamente Y porque salía como demasiado Y le hacían como mucho hincapié Sí Se le está viendo Se le está viendo A Chubi Molar mucho Para el personaje Que a ver No digo que Chubi no mole Sino que nunca se le ha dado Tanta importancia Chubi no mola tanto Bueno Chubi Han Solo mola Han Solo evidentemente Chubi no mola tanto Es que me da mucha rabia Pero porque Chubi Siempre estaba un poco En segundo plano Claro Porque es el sidekick Claro Pero tiene sus momentos ahí De molar evidentemente Como cuando se coge una TST Y revienta al imperio en Endor Con dos e-wars Por cierto Veníos conmigo No tienes en signo Somos los osos malotes No Pero Chubi Es posible Chubi la Recordemos que además En el universo expandido Que ahora se lo van a cargar Chubi Palma también Que eso Puede ser que Probablemente No tengan mucho en cuenta Pero puede ser que cojan ideas Olvídate del universo expandido Ya lo sé Pero que aunque Se carguen en el universo expandido Puede ser que cojan ideas Igual que puede ser Que coja la idea De matar a Chubi Puede ser que coja la idea De que uno de los protas Sea uno de los hijos Skywalker Aunque no se llama Haina Solo Como se llama Una de las chicas Vale Ahora vamos a suponer Que ni tú ni yo Estamos acertados ¿Vale? Pues Han Han Solo Han Solo la niña Suponiendo que No la diñe Finn O no la diñe Chewbacca Sí Han Solo la diña Han Solo la diña Yo Luke y Leia No lo creo Por ejemplo Pero Han Es que el problema de Luke Es que como no sale Claro Ese es el problema No sabes lo que te puedes esperar Es que es eso Y si Luke Es el pseudo emperador Porque se mantiene la regla De maestro aprendiz De las pelis De las precuelas Yo quiero Pero es que a lo mejor Ahora se ha decidido Que eso no va a pasar Es posible Porque las precuelas no existen Ya Y no tendría por qué seguirse Porque si Te has cargado los dos Sith Que quedaban Lo que sale es nuevo Entonces Kylo Ren puede hacer Lo que le salga a la chorra Ahí está Además Kylo Ren Aunque use la fuerza Tenga plano oscuro Sabemos que es malo Y lleve un sable rojo A lo mejor ¿Sabemos que es malo? No sabemos A lo mejor no es Sith A lo mejor no es malo O sea Puestos a decir Yo que no chorabas Pero a ver Evidentemente Por ponerme en plan serio Creo que si realmente No fuese malo malo No tendría un aspecto tan chungo Y dices Si para despistar Pero hasta cierto punto Se despista Yo soy un Jedi Y aspecto chungo es poco Hombre Sí O sea De hecho Vivas el típico Jedi bueno Que causa un mal rollo Hombre La foto de perfil de hoy Y aspecto chungo tienes Yo creo que te pagaba más El sable rojo que el azul No por nada No porque yo soy de los buenos Claro, claro Yo soy de los buenos Con mala hostia Pero de los buenos Bueno Eres Luke ¿no? Ataques de ira controlados Exactamente No como No como Anakin Que se carga un pola entero Exactamente Pero es normal eso Es normal ¿Ves? Es una de las cosas Que me revienta De la trilogía antigua Que por eso digo que no existen Es decir La trilogía antigua Está mal hecha Y lo voy a decir Hoy Lo digo ahora Lo llevo diciendo años Y lo voy a decir siempre La trilogía antigua Necesita ser rehecha Hostia Hoy he leído Una teoría Que dejaba la trilogía antigua De lo que debería haber sido Que te pintaba tan bien Que hasta me ha dolido De lo que debería haber sido No, no De lo que Perdón Me he expresado mal No de lo que debería haber sido Sino de Fan Fan cualquiera Como tú o como yo Que dice La trilogía Las precuelas Deberían haber sido así Y dices Hostia pues sí Que daba de puta madre Luego me ha perdido Te dices Te ahorras Sí Luego te lo enseño De hecho la he compartido Te ahorras a Jair Arbinks Te ahorras a Jair Arbinks Y te ahorras a Anakin de niño Empiezas con Anakin Ya más mayor Bueno Está así De todos modos Que iba a decir No lo sé Mentira Mentira No Seguramente no Que ya está Sobre George Lucas Estábamos hablando Precisamente Ah sí George Lucas es un mal director Sí Te iba a decir Que pese a los fallos Que a Anakin se le vaya a la olla Porque ese pueblo Se ha cargado a su madre O la ha dejado morir Yo lo puedo entender Yo no Está mal Pero yo lo entiendo Yo no Han pasado 15 años Desde que se ha ido a ver A su puñetera madre Vale Pero Pues Dar O sea ¿Sabes qué pasa? Que aunque esté mal explicado Te están dejando caer Que lo ha estado pasando mal Porque ha tenido pesadillas Con su madre Entonces Pero a ver Que de todas maneras Yo creo que lo mejor Que le ha podido pasar A Star Wars Es que Primero que la comprase Disney Y segundo que George Lucas se desvincula Por favor Sí Por favor Que este hombre No ha hecho nada decente Desde 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 la Gran Galaxia O sea No ha hecho nada decente Desde Flash Gordon No Flash Gordon no ¿Cómo se llamaba el anterior? American Graffiti American Graffiti Sí Porque Bueno A decir Bueno lo digo en base a la crítica Porque American Graffiti No la he visto Algún día a lo mejor la veo Por curiosidad Pero bueno Ya veremos Es que el problema es que le pida mucha manía Es como ver Ciudadan O'Key Aunque claro Ciudadan O'Key son palabras mayores Sí Evidentemente Muy mayores El problema que tiene Es decir Que es una cosa que le estoy viendo A la nueva saga Que no tiene la otra Es esta Es esta obsesión Que tenía Lucas Por los muñequitos Es decir Si tú te fijas La nueva entrega ¿Vale? Está mucho más orientada Al universo antiguo Es decir Que luego van a sacarte muñequitos Van a sacarte videojuegos Si vas a estar tragándote Choraditas de Star Wars Y te las vas a comprar todas Porque sabemos que es un fanboy ¿Vale? Pero bueno A cada cual lo suyo No tengo tanta cosa de Star Wars en mi casa Podría tener más Hay gente que tiene más Hay mucha gente que tiene mucho más Pero esos están muy locos Si tú solo estás a este nivel de loco ¿Vale? Bien Sigue Hostias Es decir No hay esa obsesión por los muñequitos No Es decir Están más centrados en la historia En la historia Y además es mucho más Valga la redundancia Guerra de las galaxias Es más bélica Se ve un montón de combate De acción Que si tiroteo en un lado Que si explosiones Que si batalla aquí Que si... Gente corriendo Gente corriendo Batallas aéreas otra vez Claro Joder Que es algo que se echaba de menos Porque las de las precuelas También están mal hechas Cuando están ¿Qué es eso? Cuando están Es decir Le falta ese... O sea Tienen el mimo Que Josh Lucas no les da Es decir Endor está Endor está hecho con maquetas Y está de puta madre Te hablo de la batalla ¿Vale? La batalla espacial Vale Y no enseñan tanto Pero o sea Los ocho minutos de reloj Que dura la batalla De Endor en el espacio Están bien Mientras que la... El final de la amenaza fantasma En el espacio Es bastante cutre Y eso que me gusta Ese final Y el principio del episodio 3 Es... Vomitivo cuanto menos Pues sí Es que el episodio 3 Es muy mala Es muy muy mala La 2 La 3 es todavía peor Yo creo que la 2 Es la única salvable ¿Qué dices? A mí la de la 2 Me parece la peor Pero con diferencia además ¿Veis? Es que por eso Dios Lucas es tan mal director Porque no puede hacer Ni que nos pongamos de acuerdo En cuál es la peor de sus obras Sí, porque además En la primera Yo no me pongo En la trilogía original Yo no me pongo de acuerdo Con la mayoría de fans En plan Para la mayoría La mejor es el Imperio Contra Ataca Sí que es verdad Que a nivel narrativo Y de guión Objetivamente es la mejor Sí No es mi preferida Pero claro Aunque no sea mi preferida Porque me gusten más Las otras dos Es que el Imperio Contra Ataca Es la puta hostia Sí, es sublime O sea Que me guste menos No significa que sea peor Ya Claro El problema es que La tercera tiene Los ositos Ya Es que la segunda Es la típica Tienen ositos de combinar La de Haribo Te has fijado Y esto sí que pasa En las precuelas Como comentario Que la segunda Es la peli en la que Todo se va a la mierda Sí, claro No se arregla Pero bueno En la que todo se empieza A ir a la mierda ¿Pero es que Abrams Seguirá a la misma Bueno Abrams no Porque no es el director De la segunda Pero yo creo que sí ¿No? No Es el director De Tiembla O no De Jurassic World No, Tiembla no Eso es bien A ver A mí me gustó Hay gente que dice Ay Jurassic World A ver Jurassic World Es una peli palomitera No especialmente buena Pero es disfrutable Lo de Juan Pero le pega Si queréis leer más Leed mi blog Lea Pero Creo que sí Que puede seguir La misma dinámica Que por cierto Se rumoreaba Ya que hemos dicho Lo de Esperamos Que Kylo Ren No muera Se rumoreaba Benicio del Toro Como malo Del episodio 8 Benicio del Toro Lo cual es He pensado Que vas a hacer Guillermo del Toro Como director Lo cual me hubiera molado Mucho Hostia Hubiese molado Pero no No llega tanto Benicio como malo Lo cual Espero que no implique Que Kylo Ren muera Ya te lo he dicho Si Igual es el Benicio del Toro El nuevo emperador A ver Aquí hay tres malos O sea Hay Kylo Ren Está el Capitán Phasma Y está Un oficial imperial Que no se ha visto El Stone Trooper Cromado con capa Hostia Si El Stone Trooper Tú niñas Phasma Si Es que tiene nombre de Kani Capitán Phasma y es Cia Tiene nombre de Kani No me jodas Phasma 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 Hay la Phasma El Fantasma Le han quitado Le han quitado Y si la vas Hostia Que horror Eso si que lo encuentro Bueno también hay que ver la peli Pero es feo de cojones Un trooper cromado El nombre si Y el El rollo de que el Stone Trooper Lleve la capa roja A un lado Y sea un tío enorme Bueno una tía enorme Porque lo es Me mola Pero que sea cromado Ya no tanto Es que es una cosa Porque el problema del cromado Es que me recuerda A la precuela Que todo era cromado Todo era bonito Que si Que ahora los Stone Troopers También son más bonitos Pero los ves Son más estilizados Correcto Son más estilizados Porque antes se daban con los mancos de la puerta Y esas cosas Es que no veo nada Hostia Y no daban a nadie No daban a nadie Ves en esta Probablemente aunque den a menos gente Se les ve ya más peligrosos en los trailers Claro porque ya no Les han cambiado el casco Ya no ven Y ahora ven Hostia puta Pero bueno no Esto es un poco todo Lo que teníamos que deciros Nada Ayer Ayer martes Porque lo estamos grabando en mi Ayer lunes Porque estamos grabando esto en martes Y esto probablemente lo veréis hoy miércoles O jueves O jueves Bueno el lunes No sabemos ni cuando lo vamos a emitir El lunes de esta semana fue la premiere en Los Ángeles Si Bastante chula Ahí con desfile Alfombra roja BB8 pasando R2 BB8 BB8 Así se llama la pelotita BB8 veces Que mola Si Bueno la premiere bastante bien Y las críticas Has dicho BB8 veces BB8 veces De BB8 BB8 O de BB8 El octavo BB es igual Porque estamos hablando de esto No era por hacer bien el chiste que has hecho Decía que en la premiere Si es muy malo Pero Hostia si es horrible Es que cuando has dicho BB8 en plan preguntando Creía que estabas pensando en plan en el verbo beber Ay no Hostito La premiere fue eso Fue el lunes de esta semana Y las Me dejas acabar Que lo tengo que editar yo Venga si es verdad La premiere fue esta semana El lunes Y las críticas pues son muy positivas Las vuestras Cuando veáis la peli lo sabréis Y las nuestras también Si De hecho seguramente E intentaremos ser más Intentaremos ser más No muchos más Porque luego es un caos Pero al menos uno o dos más Si hemos hablado todo esto sin ver la peli Imagínate cuando la veamos Pero ¿Sabes por qué? Porque éramos dos Y al final es peor Porque nos dejan Si es verdad Es verdad Pero bueno Está ahí De todas maneras hay una cosa que me ha gustado mucho Del equipo de producción de la nueva peli Que es Recordáis todos al niño con cáncer El niño Bueno el niño El hombre con cáncer ¿Verdad? Cierto Que le pusieron la película La película sí Antes de morir Además murió días después De hecho Exactamente Me pareció un gesto bonito Me parece un gesto bonito En el que se volcó tanto Abrams Como Mark Hamill y John Boyega El mini punto para el equipo Disney Correcto Josh Lucas A ver si aprendemos Y ya está De verdad Le afeitaría la barba con pinzas Si es una tortura Déjame Le odio Joder Jorge Joder Jorge Jorge Es verdad A partir de la próxima peli Os enlanzaremos el artículo que hicimos poniendo a por ir las precuelas Que es antiguo pero está bien escrito En la descripción Aquí abajo En la descripción O sea justo debajo donde está mi blog Mi blog El artículo que no tiene nada que ver con mi blog Pásame el enlace que lo tengo de poner también Sí Vale Joder deberías leértelo más a menos Ya lo sé Pero no hay tiempo a leer todo Es un mierdas Punto Pues nada señores Esto es un poco todo lo que queríamos contaros Que no ha sido poco De hecho hemos contado más Lo que teníamos previsto contaros Como siempre Porque somos unos bocachaclas Yo sabía que iba a pasar Yo no Yo tenía sueño antes de que viniera Sí Ah esto es muy importante Pero no vamos a terminar nunca No 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 Pero Son las doce de la noche Me quieren ir a mi puta casa Es mentira no le hagáis caso Le he despertado de la siesta Es verdad No Esto si es importante como conclusión Igual que nosotros tenemos nuestras teorías Os animamos Antes de que veáis la peli A comentar por favor Que vais a tener dos días Bueno O uno O uno y medio O medio O uno Porque algunos iréis al estreno En las doce Porque estaréis tan locos como nosotros Así que Comentándoos un poco Que os parecen las teorías Que hemos soltado Opiniones sobre lo malo Que es George Lucas Si estáis de acuerdo con los gilipollas Que es ese pedazo de hijo de la gran En fin O si Bueno Si estáis de acuerdo con las teorías Si no estáis de acuerdo con las teorías Que hemos soltado Si pensáis que va a morir Kylo Ren Si pensáis que no Si pensáis que Que van a morir todos Que van a morir todos o no Si pensáis que realmente Hacía falta una nueva entrega De Star Wars o no Aunque bueno La tequila ya está diciendo que sí Bueno Ya veremos que sale todo esto Va a ser la peli más taquillera del año Bueno Mentira Va a ser la tequila Ya lo es De la historia Hasta que la superen Hasta ahora De hecho este año hemos tenido varias Creo que hemos tenido Jurassic World Jurassic World Y los Vengadores Y los Vengadores Creo que sí Correcto Fueron Vengadores Jurassic World Y ahora esta Joder son tres Tres recordguines en un año Está bien Está bien Pero bueno Lo que os decíamos Nos comentáis un poco Todo lo que creáis vosotros Sobre vuestras teorías Y conspiraciones Que tengáis por ahí dentro Que también nos interesan De hecho Las leeremos todas Intentaremos contestarlas Como siempre hacemos Pues sí O como siempre intentamos Y ponte un avatar En Youtube Y me pongo un avatar Una puñete de la vez Igual me pongo ahora El pónico de este Igual sí Yo me tengo que poner La flipada que me he puesto En Facebook Y luego dices que yo me flipo Me cago en la puta Joder me apetecía sacar el croma Me cago en la leche En fin Y luego Facebook Saca el iconito esto Para poner el sable directamente A lo mejor ni me molestaba Pero bueno Qué cojones Me lo pasé bien Sí, ¿no? Y aprendí de Photoshop Ya de ahora Más Más ¿Vale? Más 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 En fin Lo he dicho Nos comentáis Lo que os ha parecido Un poco este pequeño Sofai Nachos Breves Sofai Nachos Querían los Sofai Nachos Y le hemos dado Siendo dos Uno de media hora ¿No era lo que queríais? Pues ya está Pues ya está Vais a tener pocas imágenes Porque a base de trailers No voy a montar todo el programa Pero bueno Ya lo puedo Tú añade Tú añade Mete las imágenes De Facebook Para que la gente las tenga Para ganar 5 dólares Por este vídeo En un año Ya no te digo Pues ya está Lo ganamos Si esto no lo hacemos Porque no sale rentable Si lo hiciéramos Porque no sale rentable No lo haríamos Claro O haríamos un vídeo al día En plan Lo mejor empieza a ser rentable En fin Se me va la olla No me hagáis caso Mira Adiós ya Porque no acabamos nunca Comentáis Ya sabéis lo que tenéis que hacer En fin familia Hasta luego Chao pescado